Eh, sate guapo que pasa gente, aquí estamos con Katixfungla Vamos a ver como se nos da Recordad que Runes y Maestrías está en la descripción Y que le podéis dar a la campanita Para que suene, bueno, para que os llegue una notificación cada vez que haga un nuevo video Que crack, que crack, que crack ¿Qué tal? Perfecto, me ha gustado, me ha gustado Miradla que mana Un poco nerviosa No, muy buen trabajo, en serio Así le gusta Pues eso, que se maximiza la W A ver, se maximiza la Q, pero se evoluciona la W primeras Ostras, pues eso ha cambiado, eh Porque antes me subía la Q Bueno, luego miramos, depende de cómo veamos Ostras, cuánto mana gastas en este viegotudo Tira solo, tú tira solo las Qs Y cuando creas que le vas a dar sí o sí, si no, ni de coña Tan 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 Por si intentan venir aquí a invadirnos. Pues intentar ir... ¡Hostias! Voy para allá. Buenísima. ¡Perfecto! ¡La cura, la cura! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No puede ser! Justo ha hecho flash, creo. ¡No me jodas! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Si no me iba a curar. Me llegó a curar con SW y... Y sobrevivía. Pero bueno, al menos... Ha sido worth. Ha sido worth y de cojones. Pero bueno. Lo único que he perdido los buffos y eso... Pero bueno. Al menos nos hemos sacado algo de pasta. Que es lo importante. Y lo bueno es que, bueno... Darius tiene el W buffo y ahora Belkos muere. ¡Adiós! Ahí está. ¡Joder! En la costa. Lo has dicho como... No si estuvieras contento de que nuestro Belkos muriera. ¡No! Bueno, un segundo he pensado que era el Belkos enemigo. Sí, sí, me he dicho ahora Belkos muere. No, no, no. No es tan cabrón. Soy buena persona, chavala. Muy buena persona. 100%. No. La Q no llegaba. A ver, que promete. Pero no. Me saca dos niveles, así que ni de coña. Qué nice is Brown. Está bastante bien, la verdad. Como campeón. Está bastante completillo. Como personaje mola ya de por sí, ¿no? Estéticamente hablando. Sí. Ese bigote tan sexy. Sí. Sí, sí, sí. Jajaja. Vale. Vale, a ver, vamos a... Ya sabéis, chicos. Intentar usar la Q para... Después, justo después del básico. Voy a... Puede oír, ¿eh? Nada más. Go. Go. Ostras, eso sí está jodiendo. Sí, loco. Vale. ¡Perfecto! ¡Vámonos! Y... Perfecto, mis cojones. Y digo, perfecto. Me cago en la puta de oro. Joder, loca. Buen trabajo. Dí que sí. Dí que sí. Ya te vale, cariño. Ya, y qué? Pero si le haces el último básico, la última Q, yo qué coño sé. Es que no lo había tocado, querías. Ay, Dios mío. Bueno, no pasa nada, se te perdona, pero... Última vez. Anda, que también ya te vale. Ay, Dios mío. Bueno, os iba a decirle a hacernos el Drake, pero si os vais. No. Ah, yo voy, yo voy. No, no, no. No sabéis que estoy aquí, ¿eh? Y no, no. Pues no. Ahora va a quedar otra vez. Te he calculado. Te he calculado. ¿Veis, chicos? A ver, en cuanto tengo la Q, deis justo el básico y la Q, ¿vale? Rápidamente. Coño, un pink. Oh, no me jodas que se salva, qué asco. No, a nada se ha salvado. ¿Quién? Síndera. Síndera, sí. Pero a nada. Ya, pero... Si tuviera ulti, sí. Ve a la ahí, hombre. Voy a la conquista, el corazoncito. Lo siento mucho, pero el primer blue me gustaría quedármelo. Ya el segundo se lo doy. Porque me va a venir fenomenal. Coño, está aquí la otra. Justo mal hago, tío. Vale, no. O no nos lleva para esto. Oye, oye. Yo tengo esto. Coño. ¿Qué pasa ahí? Vale, ya. Vale. Se ha ido a hacer los pajaritos, creo. Sí. O no. ¿El red, a lo mejor? Es ese, gente. Madre mía. Se te van a ir todo. Ya, pero al menos. Nice, nice. Vale, perfecto. Me piro. Perfecto. Vámonos. Una kill. Un red de gratis. Y, a ver. Ahora dicen, supuestamente, ahora se está... La gente se maximi, se mejora la W. Pero es que, tío. Yo siempre me subí a la W. Pero contra un... No sé, tío. Yo es que subiría la Q, tío. Sinceramente. Y, Lucian, no he hecho ni una vez el combo este que tenemos de Q básicos y tal. Toma el porcura. El crónico. Ahí hay un ping. Sí, sí, sí. Me acuerdo de dar cuenta, sí. Menos mal que he esquivado la mierda esa. ¿Nos hacemos esto? Hostias, ese es a mí, ¿eh? No, 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 no. Mal idea. Mal idea, mal idea. Hacedme caso, no, no. Quiero, quiero, quiero. ¿Estáis ahí tanqueando a lo tonto? Por si también se piñó. El Lucian ahí que se queda... Se queda pillado. Están ahí poniendo el pecho. Es que además tenemos más alcance ahora con la Q, eso me interesa un montón. ¿Puedo oír, eh? Es que Lucian no sigue. Quiero ir a los básicos. No sé por qué. No te quiere. Con la ulti, todo, con el toco. Ahí está, un buen ping. Vale, J-top. J-stand top. Drake, 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 Drake. Voy, 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 voy. Lucian no está, ¿verdad? No está, Lucian. Ah, vale, ah, vale. No, sí, coño. No, no, fallo mío. No, vas a sacarlo, 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 sacarlo. Lucian, sacarlo, coño. Vale, ahora. Vale, sí. Es maíz del 10, eh. Hostia, pero espérate porque no se siguen. Oh, estoy bajando demasiado rápido la vía. No me, no me jodas. ¡Lul! Puta ulti es Indra. Ya que una vez te la tiras ya, por mucho invisible que te hagas y esas mierdas. No, no ha sido worth. Le tenía que haber seguido dando a full y ya está. Es que si le daba a full, al final sé que el dragón se quedaba con 100 de vida o así. Y claro, no tener maíz lo podríamos haber perdido, así que dudaba ahí, dudaba ahí. Le tenía que haber seguido dando y probar, al menos. Porque ahora se lo quedan. A lo mejor no lo habríamos quedado nada. Qué mierda. No me ha matado a nadie. Qué fiego. Río. Pero bueno, no pasa nada. Sí, sí, ahora se lo va a hacer, está clarísimo. Con la puta. Ay, qué mierda. También ha gastado... Que lo bueno, que ha gastado el TP. El otro. Así que bueno, al menos. Uy, un vasito de mierda, me ha gastado. Coño, pon esto. Aguanta, campeón. Ah, tío, gasco. No me lo creo. Qué asco, tío. Me cago en la puta de oro, la potis de los cojones. Nah, ya he tardado mucho también, pero... También los Minions me están dando. Ah, qué mierda. Ah, qué mierda. No, a ver, si iniciamos a la W. Puedo ir, eh. Eh, chicos. Go. Vale, perfecto. Vámonos. Sí, esa ulti. Fájate lo interesante, ¿no? Mira lo que tengo. Poderosa, ¿vale? Tengo un bigote. Me tengo miedo de usarlo. Bueno, pues eso es ese Miss. Vamos, Vilcoz. Joder, Flash. Coño. Bueno, al menos. Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch es que esta Morgana tiene última máscara, no lo he gastado. Baitear. Esto está rotísimo. Ah, qué mierda. Y lo matas tú, me cago en la hostia. Deja de hacer... Sí, me lo llevaba con la W. Me lo llevaba con la W. Es más, ¿ha visto ese W caído al final? Y no da a nadie. Pues eso. Ay, madre mía. Está bigotes. Está bigotes. Créeme que sí, créeme, créeme que sí. Me juego la mano, créeme que sí. Pero nada, no pasa nada. Me tenía que ir directamente y ya está. Y ya dejar que lo matase Luciano o algún otro. Pero igual, al menos si le doy un toque más, luego la W... Nah. Shit. Guau. Sí, top. Juele, estaba bigoteando la bestia. Bigote, eh... Bigoteando, creo. Oh. Pero cabrón, espérame, eh. Bueno, bueno, no me esperen, ¿no? Ahora te van a matar. Bueno, ¿has visto el nombre de mi club, no? Pues sí. Es que para matar a ese bicho. Como no aguanta el cabrón. Es que también, anda que Darius, tío... Dale, vale. Pero bueno, tiene TP, así que... Vamos a hablarla a gitear. Pero ¿qué dice el gilipollas? De haberse esperado, habríamos matado allí y a Chobaz. Anda y comer, anda y comer los huevos. Ahora te puso la harina. No te jode. Es el flipado. ¿Este los cojones? Ah, no. Ay, Dios. Too late. Pero gilipollas, como que too late. Si ha sido porque te has metido ahí... Super pronto, cabrón. Time for pushing. De nada. Toma un besito. Ah, me va a intentar robar la jungla, eh. Espérate. Un momento. Gracias. Da igual, me ha llevado el gordado, así que... Y este también. Y este también. Y ese. Y todos. Y este. Thank you. Tú, 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 mira, mira. Es una mentea. What the fuck? No abras. Bueno. Coño, ¿y eso? ¿Qué aso no? Está ahorita mal. ¿Qué co... Joder. Pero que pasa el camión por tu ventana ahí a lo best. Sí. Lol. De aquí todo muy bien. O sea, para que veas. Oye, el heraldo ese que ha tirado lo ha fallado al final o es que lo hemos destruido. Pero como... Que no me pico. Vamos, vamos, vamos. Cool, guys. Oh. Ah, qué pena. Esto está roto. Sí, 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 sí. Está muy roto, Braum. Sí. Y sí. Es mejor... Es mejor subirse... De segundas la W. De segundas, de primeras. Que digo. En vez de mejorarse la Q... Evolucionar solar, quiero decir. Ahí está. Eso quería mirar, tío. Oh, oh. Guys. Tú y yo no, no te vayas, ¿eh? No te vayas. Buena. Buenísima. Buena. ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡Qué fail! Mierda. Justo flash al hacerme la Q. ¡Qué fail! Sorry. Fallo mío, fallo mío. Qué pena. Nada, una sí buena, ¿eh? La he aprovechado. Nos hacemos la mítica build de Kha'Zix, ya sabéis. Filoscuro, lo típico. Yohumu. Siempre la misma, digo. Yoha Mercurio, ¿no? ¿Eh? Yoha Mercurio. El Yohumu, que diga. ¿He dicho Mercurio? Botas. Ah, no, no, no. Yo. Ah, tú. ¿No? Ah, vale. ¿Qué me estás diciendo a mí? Sobre Kha'Zix, digo. ¿Qué dices? Que si yo me hago Mercurio, Botas, tío. Sí, sí, sí. Viendo el equipo que enemigo, tiene muchísimo CC. Chocad, sí, nada más. Hija de puta. ¡Qué asco, tío! ¡Oh! Ah, guay, me pilla. Shit. Sí, me pilla, me tenía que haber mejorado, eh. Me he evolucionado al agua doble. Porque ahora sería el salto. Aunque bueno, por otra parte tengo más daño y más alcance de la cola Q, pero vamos aún así. Vale, a ver. Duda, duda, duda. Es que el salto es muy efectivo, pero vamos a ir con la W. Me he atado por culo. Que quiero ver los pinchos ahí, chocad. En mi sombroso. A ver, es que la W no ayuda ni nada. ¡Joder! No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué asco? ¿Qué asco, tía de chaval? Hijo de puta. Bueno. ¿Y no mueres, Indra? ¿Pero qué me estás contando, tío? Encima. Cago en la puta Que likes, tío Socorro No, vete, 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 vete Véndela, véndela Hombre, tampoco Que me voy a ganar mucho por ella Es tan bombásico Buena esa 1 a 4 que va a dar No se me pone ni soltar Ah, de comer los juegos Sabia que tenía una guarda ahí Pero que, joder, me ha hecho Claro, es que ese tipo no le alcanza Que flipas El que estaba por aquí abajo, eh Estás muerto, quizá No, no podía hacer nada ahí No podía hacer nada ahí Qué pena Vale, me ha avisado, tío Por eso Vale, buenísimo Pobre, tío Bueno Podría haber salido, pero Tienes que romper ya, bot No sé por qué Está aquí Luciano No sé, está en bot Parmeón Voy para allá ¿Qué hago yo, eh? Toma, para ti Hátelo tú Gracias, tío Gracias, tío Ya está aquí, ya está No me dejan romper Cabrones Le di veo o lo que sea No Voy para allá Vale, perfecto Buenísima Tienes que iré o no Bueno, no hay que hacer nada Así es que no hay que hacer nada No hay que hacer nada Uy, es que no sabía dónde estaba el... Velcrocey está pulsando top por eso mismo. Hay que aprovechar. Van a defender una línea u otra. No pueden defender las dos, así que... ¿Ves? Me han venido al final aquí. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Di que sí! ¡Di que chócala! Buenísima, buenísima. Muy buena. Mira, está Sintra aquí, eh. Chicos, atentos, eh. Yo no tengo pa' cumplirlos en la última. Yo diría de quedarnos aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a jugar en plan, hijo de puta. Lo docian. Tiene que venir alguien por cojones. Están en top. Bueno, espérate que a lo mejor... Síndra ha ido a top. Síndra ha ido a top. Bueno, tú ponte ahí. Vale, vale. Sí, han ido a top. Vale, pues a aprovechar. Porque estaban estos en top. Si no, sí que habrían... Alguna habría venido aquí a bot. Y la habríamos pillado. Sí, pues había venido. Mala idea no era. Sí, yo también creí que vendría el otro. Sí. Va, rápido, rápido. Perfecto. Guard de cojones. Sí, vámonos. Vale, perfecto. Sí, sí, vámonos. No, no, dragón, dragón. Aquí tienen guard, hay que tener cuidado. Saben que estoy por aquí. Vamos a romper esto. Me da un pink. Uy. Qué cabrones. Ole. Hace daño mágico, bro. Tengo mana, chicos. Tengo que vaciarme. Joder. Es que... Oh, Dios. Qué CC, chaval. Flipante, niño. Venga. Vilcoz, ¿por qué has cancelado la ult? ¿La ult? ¿La ha cancelado? ¿Y va a matar a mí? Ese flash. Cómo jode Chogaz, eh. Me ha silenciado. Y ulti. Y a la mierda. No tiene ulti Chogaz, así que... Me la he comido yo. Muy buena. Good job. Es más, antes que el ángel, fíjate, me voy a pillar el sorbe de maleficios. Ya tomo por culo. Vamos a joderle la ulti a Velcoz. Ya sabéis que Velcoz utiliza la ulti justo al final para conseguir la acumulación, tal, y para matarte de una y tal. Con el sorbe le puedes hacer bastante counter a la ulti. Hay muchísimas veces que cree que... Te ve con esto de vida y dice, lo mato. Y ya sabes que el sorbe, justo al bajar a X vida, se pone el jueguito. Y hay veces que entonces no te mata, creyendo que te iba a matar. Y le jode esto a la ulti. Pasa muchísimo. Eso le hace muchísimo counter al sorbe. Bueno, más mortios. Vale, tengo el bicho este. Eso me gusta. Lo hago. Se trata de transporte y tú sale más. Informa. cuidado que vale, vale, han ido a por Darius vamos, vamos chicos a top go, go, go go, go, go vale, perfecto vale, bien buenísimas, chicos mira que intenta moverme, pero no no lo he podido esquivar pero bueno, lo he intentado eso es lo que cuenta yo pues me gusta Brawl es la hostia, es la hostia es un campeón de la hostia pues ya sabes que supo usar ahora, a partir de ahora bueno, tampoco soy solo pero no está mal que me lo he tirado un lobo donde la roba yo no, vámonos no, buena joder que paliza nos anda ahí en un puto momento coño ay dios no, 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 no run oh, oh estoy mortísima la ralentizo a chuparla lo siento pero no puedo hacer más ahí bueno, adelante joder que susto me ha del puto chogatum me ha aparecido ahí de la nada coño me he odiado siempre hay mis tendría que irme a base tengo un mazo de pasta bueno, aquí ya tengo cuatro actividades bueno, cinco no prometo nada vale voy a pillarme voy a pillarme el malamortius que me va a venir súper bien contra chogat y contra sindras que les hace cunter además a los dos pero porque por eso mismo por las dos ultis a ver, vamos a pillar la taba y no vale, perfecto vale, vale Pero, matado por culo ¿Tú crazies? Coño, míralo Vale, ha gastado Ha gastado flash Pero, chicos, pero no os metáis ¿Por qué os habéis metido? ¿Que ya me había salvado? No, ha sido alusión Ay, Dios mío ¿Tú crazies, eh? Hay que moverse Mierda, ya una se la jodió ¿Me curo? Ahí está, la cura de W es la hostia Me encanta Al inhibe a bot Eso tiene una Reden Vale, gracias, guapa Partidaza, eh Ahí está He roto el inhibe Y ahora esa Vale, perfecto Vamos a pulsar las tres líneas Pues déjame esto Por lo olvido, puto Maldito Varios Espérate que quiero evolucionar Te acercas un poquitito y te salto Lo siento, es que estoy evolucionando las alas No, 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 aquí no tenemos las de perder A correr ¿Os han pillado? No juego das Ah, fuck Mato a la redención No, he hecho mal el salto Se me ha ido el click Lo he hecho contra la pared Quería hacerlo para allá Ah, qué feo Me habría salvado Habría que de puta madre Sadio mío Sorry, chicos Sorry Me habría salvado además Se parece Ah, qué pena Me llega a salir ese Y habría que de puta madre A mí se me perdona Bueno, no, qué coño Ida, varón Esperen, guys Mira la torre Cae sola, eh Dios, qué dominion gordos Toma, vámonos ¿Vamos? ¿Qué hace? ¿Pero ir ya? Estoy yendo No, si lo digo por el Si lo digo por Luzan Que se está haciendo el red Pero vete directo al varón Que cuanto antes Hay un puto cómic ¿Cómo salto ahora? Encima ahora al hacer una kill Tengo el salto Vale, buenísimo Vale, buenísimo No llego Uy, a ver, me lo ha dicho Y me acercaba, tío Tarta mucho Eso parece Eso parece, ¿no? Hay que romper este nivel Hay que romper este nivel Ay, me ha dado a mí Ay, me ha dado a mí Ay, justo Acabo con Has asesinado un enemigo Pues nada, chicos Ha estado bestial La partida Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido En serio Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido la partida Y bueno, chicos Hasta el siguiente